Ya va a saltar al terreno de juego, Pío de Blanco y con esa camiseta elusiva, el X muy antiguo. Y ahora nos acabarán de informar si ha pasado algo en cuanto a lesión con los colegiados, porque este partido lo iba a arbitrar en un... Lo tendría ganado en el caso de que venza este partido. Arranca el duelo con Chechi por un lado, con Jero por el otro. La alternativa, se frena, se da la media vuelta, sale airoso, el golpeo, la toca a Briones. Y el toque de Briones estuvo a punto de complicarle la tarea del gol. ¡Viene Jero! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De pío, de pío, de pío, de pío, de pío! ¡Gol! Igualados a menos ocho, el golpeo de Briones, pues ahora mismo necesita cuatro. ¡Gol! 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 11 puntos para... Espérate porque viene el tanto de Contreras. ¡Gol! ¡De Carlos Contreras! Recorta distancias el X Buller Team. ¿Qué más le sale a pío? ¿Dos para uno? Me gusta, dos para dos. De la jornada número 9 de la Kingsley King for Jobs. La primera pelota va a ser para Pío. Jero la pone, Aridai Cabrera para... El tercero combina con Jero. Ahora sí, Aridai para adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Con salsa canaria! ¡Marca Pío, marca Aridai Cabrera! ¡Fuad! Le acompaña a Oribe, Fuad. ¡Se la puede regalar a Oribe para adentro! ¡Gol! ¡De Víctor Oribe que hace cumplir la ley del X! Marca el X Buller Team que recorta distancias. X Buller Team 2. Y Capi, Jero, Aridai. Toca nuevamente con Jero. Jero se frena delante de Capi. ¿Remata o no? Vamos a ver lo que hace Jero contra el Mundo. ¡Que no lo deja sentado! ¡Golazo de Jero Martín! ¡Gol! ¡De Pío! ¡En el nido! ¡Hay un trilero! A fin de cuentas es un equipo trabajado. ¡El director del Cable! ¡Arrancan los segundos y definitivos 20 minutos! Sanción 4 minutos. ¿A quién sacamos? Cuatro. 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 Para Cabrera. ¡Qué buen balón ha metido para Jero! Jero que dribla el golpeo. Segundo palo ropero que se queda con la miel en los labios. Adela Aba ya con el gol. Y cuando prácticamente estaba pensando cómo festejar el quinto. Entrega sobre la banda derecha. Juanma filtra un buen balón para Chenchi. ¡Para adentro! ¡Gol! ¡Del X Buyer Team! ¡Qué fe se atender! ¡Inferioridad numérica! Logra marcar el envío de Juanma. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Para Buyer! ¡Qué hizo que ganase el X Buyer Team contra Gigantes Oribe! ¡Para empatarlo para adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Víctor Oribe! Se arrancan los que pueden ser los últimos dos minutos de partido. Ya rueda el balón dorado. Desencarando a ropero. La pone para Juanma que quería poner al laguinta al pastel con el gol de oro. Envío para Contreras. Ataca el X Buyer Team que quiere completar la remontada. ¡Síganlo! ¡Síganlo! ¡Gol! 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 ¡De oro! ¡De oro! ¡Magarra! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Carlos Contreras, que desata la locura y el delirio en el Cupra Arena! ¡Completa la remontada el X Buyer Team! Sí, Jero, con dos goles es el prime MVP del partido. Habéis hecho un muy buen juego, pero aún así, con el gol de oro no ha podido ser. Sí, al final todos los días tenemos un casi, no se nos da, pero bueno, hasta que las matemáticas digan lo contrario, seguiremos luchando. Eso te iba a decir, ¿matemáticamente todavía tenéis opciones? Nos quedan dos partidos, intentaremos sacar los seis y a ver si pinchan los que tienen que pinchar. ¡Suerte y ánimo!